Bueno, vamos a empezar la transmisión de esta noche Deseándole que le estén pasando muy bonito Voy a enviar este auto Algo temprano Para complacer a una muñeca Que está siempre pendiente De lo que es Nuestra transmisión musical Y así de que Vamos a ver Aquí tenemos Tenemos El repertorio musical Estoy cargando la música Porque tuve que resetear El dispositivo Tenía problemas de señal Bueno, estamos listos Aquí vamos Comenzamos esta noche Bueno, saludos especiales A usted Que está siempre pendiente De lo que es Lo más romántico Lo más Hermoso de la vida La saludamos a usted Vamos a complacer con esta canción A una muñeca preciosa Hasta Santa Rita de Lloro Ella es Evelyn Martínez Un amor Que no se puede olvidar Y que siempre lo llevo en mi corazón Le complazco con La canción Que se lo cito Camino Sesto Estés Donde estés Y como estés Que quieras que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Habla por ti Y me tendrás Y me tendrás allí Y me tendrás lo contrario Y le ames a diario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás frisa Y no podrás Con quien estés Aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por... En donde estés Con quien estés Complacíamos a Evelyn Que le esté pasando muy bonito y sabroso A esta hora de la noche Ya sabe que se le quiere, se le ama Y se le extraña mucho Y vamos a continuar con más y más y más Saludamos a todos nuestros queridos oyentes Hasta Chamelecón, San Pedro Sula Lloro, San Antonio Así que estamos con un pequeño intro Para ir calentando la noche Así que vayan pensando en las rolas que van a querer esta noche Nos quedamos con vacilo, tabaco y chanel Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta Donde fui a parar Donde estás Que esto solo se vive una vez ¿Dónde estás? Donde fuiste a parar Donde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta Donde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Un olor a tabaco y chanel Hermosa canción para ustedes Sí que está pendiente Bueno, seguimos complaciendo Pero tenemos una segunda petición Para una muñeca Su nombre es Evelyn Que le esté pasando muy bonito Está Barbie, chabero Y lo que es Santa Rita y oro Está muy pendiente De la transmisión Bueno Aquí le va a estar Hermosa canción Y yo le digo Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia Y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Aquí ahí está Pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un drago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted No sabe lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe Usted no sabe De verdad Como se llama Usted no sabe Como he sufrido yo Usted es fría Y su maldad Me hiela el alma Usted Usted Y su maldad Me hiela el alma Y su maldad Y su maldad Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Lo que es el amor Vamos Bueno continuamos Con más música A esta hora en la noche Vamos con esta hermosa canción Lo que es Natalia Oreiro Me muero de amor Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta Justo cuando te pedía Justo cuando te pedía Un poco más El miedo El miedo te alejó Junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor No puedo seguir 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 Bescríbete No puedo seguir